Uno de los proyectos más especiales de toda la Liga CB es el obradoiro. El equipo de Moncho Fernández se ha vuelto a salvar jugando un buen baloncesto y siempre con apuestas interesantes del mercado. Y hoy en el canal charlamos con el profesor, con Moncho Fernández. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de la Liga CB y hoy con otro gran protagonista. O sea, había muchas ganas porque en el fondo el otro día cuando se salvó todos éramos de Moncho porque le vimos una cara de felicidad y el obradoiro es un equipo que nos cae fantásticamente. Está por aquí Rafa. Primero le saludo a Rafa Montillo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Bien. Obradoiro, yo siempre lo digo, es mi segundo equipo. Cuando me fui de la radio, luego cuento, recuerdo la anécdota. Primer club, estoy muy agradecido a todos los que me dieron alguna cosa y a los que me lo han hecho también. Pero cuando terminé mi periplo en la radio, luego, insisto, cuento la anécdota total. El primer club que me dio algo fue precisamente Obradoiro, después de jugar allí en Santiago de Compostela. Ya ni me acuerdo si ganamos o perdimos. Creo que ganaríamos. ¡Ganaste, ganaste! Muy buenas, Moncho. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. No sé si tú tienes la sensación que mucha gente se alegró por ti aquel día. Bueno, sí, hemos recibido muchos mensajes de apoyo, de ánimo, de enhorabuena. Bueno, la verdad que es bonito cuando ocurre, ¿no? Y bueno, pues sí que sentimos el cariño de la gente. El día del partido, las imágenes que se ven de Movistar, las de llegar al vestuario, son preciosas. Porque es felicidad en estado puro. Sí, porque yo creo que no solo... Había dos perspectivas. La del largo plazo, ¿no? Que es conseguir la salvación. Y la del corto plazo, de cómo se nos había ido el partido contra el Real Madrid. En falta de dos décimas, ¿no? Que la victoria hubiera supuesto la salvación. Y bueno, pues a los tres días poder, en una pista que ha sido la mejor pista local de la ligandesa, la de Badalona, pues conseguir esa victoria que aseguraba la permanencia y poder afrontar el último partido en casa. Bueno, pues de otra forma, lógicamente, con el trabajo hecho, pues al final se refleja en la alegría. Hay que felicitar a la gente que ha hecho las imágenes, porque yo creo que celebraciones de esas... Hay muchas, ¿no? A lo largo de los años, de las temporadas, pero no siempre están las cámaras presentes, ¿no? Y yo creo que es bueno para la gente, para los aficionados, para todo el mundo que se vea, pues la alegría de los participantes. Esta vez no se ha tocado a nosotros, ¿no? Pero estoy convencido de que cuando entran en el vestuario de un campeón o seguro que en el vestuario de Fuenlabrada o de Zaragoza el otro día, hubiera sido muy parecido. Rafa, ¿por dónde quieres empezar? Son imágenes muy bonitas, hombre, y con mucho cariño. Moncho, el hombre, hay que recordarlo, de Santiago Compostela, es el Sir Ferguson. No llevas dos años como él, pero eres el Ferguson del baloncesto. No está mala comparación, pero creo que Sir Alex, como bien dices tú, ganó bastantes más cosas que yo y es una... Y un poco más de pasta también. Seguramente, seguramente, no tengo ninguna duda, pero bueno, sí es bonito la comparación en el sentido de que muchos lo personalizáis en mí, lógicamente porque soy el entrenador, ¿no? Yo creo que es el triunfo de un proyecto. Tengo la fortuna de contar con mis dos ayudantes desde el primer día hasta los tres juntos. También es muy rara Avis eso, que los tengamos compostelanos. Y después todo lo que implica para un proyecto humilde y serio, como dice nuestro presidente, el ser, bueno, pues el equipo gallego que lleva más años consecutivos en la máxima categoría. Eso para nosotros es un privilegio. Y es el triunfo, yo creo, de todo el obradorismo. Porque al final un entrenador, si está, es porque consigue los objetivos, pero los objetivos no los consigue solo por ti. Los consigue porque hay una organización seria detrás, porque hay el trabajo de mucha gente, que luego uno está debajo de los focos, como estamos nosotros, ¿no? Entonces no hay que perder la perspectiva, porque cuando uno consigue estas cosas es porque hay muchos otros que hay alrededor, por supuesto, de los jugadores y su compromiso, que es lo fundamental, el público, etcétera, etcétera. Hay mucha gente detrás que hace que un proyecto sea viable, ¿no? Por una sola persona no se consiguen las cosas. Oye, ha sido un año más especial, ¿no? Y raro por todo lo que ha pasado, incluso por este final, ¿no? No sé si has sentido alivio el domingo, tú jugabas contra Valencia, pero bueno, con tranquilidad, de decir, no estoy en ese drama que se está viviendo. Sí, también te dirías si dijera lo contrario, ¿no? Queríamos hacer un buen partido porque para nosotros era un año muy especial. La pandemia nos fastidió nuestro 50 aniversario, ¿no? Que hubiera sido un año lleno de actos, que hubieran venido jugadores que han pasado por la plantilla. Bueno, había un despliegue preparado enorme y la pandemia lo tiró todo por el suelo porque nos hemos olvidado de que el inicio de esta temporada ha sido plena pandemia. No os olvidéis cuántos lesionados, cuántos enfermos. Yo, este año, he tenido dos jugadores que el día del partido han llegado al vestuario y han dicho, yo no puedo jugar porque tengo fiebre y acabo de coger el COVID, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, como ya ha pasado y ya hemos recuperado cierta normalidad, ya vuelvo a ver público, etcétera, nos hemos olvidado. Pero fue esta temporada todavía ocurrido eso. Entonces, el club decidió alargar, digamos, que los actos del homenaje una temporada más. Y entonces, bueno, pues que el 50 aniversario del club haya coincidido con nuestra permanencia otra vez. El último día, el Día de Valencia, pues era también el último partido en activo como jugador profesional de una leyenda que es casi como Rafa, que es Albert Olive, que lo hubiéramos podido hacer con una fiesta, ¿no? Y con el trabajo hecho, pues sí que fue una sensación diferente, ¿no? Porque ha podido ser lo que pretendíamos, ¿no? Una fiesta enorme, el público entregado, pues el pabellón lleno, solo Albert merecía eso y mucho más. Entonces, bueno, pues se dieron muchos factores para que la victoria en Badalona, que nos aseguraba la permanencia, hiciera que, bueno, pues esa fiesta que hemos vivido el sábado fuera completa. Ahora es momento de currar también, ¿no? De ir llenando un poco la plantilla porque se irán unos, vendrán otros en la historia. Sí, bueno. De siempre. Ahora es el momento de descansar un poco, ¿no? Y son unos días, unos días de descanso, disfrutar la Final Four esta semana, ¿no? Que poder ver unos cuantos partidos ahora también de la NBA, que ahora están en el momento clave, de las finales de conferencia y la final y tal. Y, bueno, pues cuando terminen las competiciones, se aclaren los marcos de contratación que podrán cambiar. Como sabéis, siempre hay estas cosas de un número de cupos, otros que se amplíen las plantillas o no, porque eso siempre está ahí, esa numerología, y eso condiciona mucho el marco de contratación. Pero además de eso, nosotros como entrenadores también tenemos ahora una labor, que es la labor de evaluación, ¿no? Ahora hay que echar la vista atrás, ver qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, qué cosas se pueden mejorar. Eso es un trabajo que llevamos haciendo todos los años al acabar la temporada y que requiere su tiempo. Pero, bueno, llegará, ¿no? Como esto ha sido antes de ayer, nunca mejor dicho, pues ahora toca días de un poco de descanso, de descomprimir, de celebrar con los amigos y la familia y, nada, una semanita ponerse nuevo a trabajo. Yo te digo una cosa, Sergio. Yo, Moncho, soy tú y le cojo y dentro de un par de días le voy al director deportivo a José y le digo, oye, toma, aquí tienes la lista. O sea, cuando estés viendo la Final Four y empiezas a apuntar jugadores de la Final Four, algunos de la NBA, hasta que te diga el director deportivo, vale, ahora te voy a dar yo la mía. Sí, sí. Bueno. Es la que tienes que manejar. El director deportivo trabaja, el tema de los fichajes es un trabajo de todo el año, ¿sabes? O sea, existe cierta, bueno, leyenda, ¿no?, en torno a esto, pero realmente es un trabajo, y tú lo sabes bien, de todo el año, ¿no? Todo el año se está trabajando, se sigue y a veces, si me apuras, de varios años, ¿no? Nosotros aquí ha habido fichajes que nos ha llevado años hacerlos, ¿no?, seguimientos, primeros intentos, luego no lo consigues, etcétera, pero es un trabajo de todo el año, donde vas haciendo, vas viendo, vas siguiendo, y que luego se cristaliza, lógicamente, en el verano. Pero también lo sabéis seguro que detrás de cada así, pues hay un montón de intentos en el que se queda un no, que tienes que cambiar de plan, nosotros intentamos ver el equipo como un todo, no solo como fichas que vienen y se juntan, entonces, bueno, es un trabajo que si no lo avanzas durante todo el año, luego lo pagas, ¿no?, porque es importante ese trabajo de seguimiento, de años, de temporadas, de meses, y en eso, pues yo tengo la fortuna de trabajar con un director deportivo que es muy metódico, muy trabajador, pero también muy comprensivo y seguro que esperará, pues unos días antes de que hablemos. Lo bueno aquí es que conoce al entrenador muy bien y sabe el entrenador que va a estar, te quiero decir que ya sabe los gustos y esas cosas que me vienen bien. Sí, yo creo que esto además es un tema que en dos ojos, perdona, me estaba equivocando el refrán, pero cuatro ven mejor que dos y seis mejor que dos, sin duda, entonces es un trabajo global y colectivo, ¿no? Se tiene que dar una serie de parámetros que tienen que ver con la gente que continúa, qué perfiles buscas, que encajen dentro de la capacidad económica del club, porque eso sí que es un santo y señal obradoiro, en ser serio en los acuerdos a los que lleguen y entendemos que es fundamental y nunca podemos tirar de la manta más de lo que da, entonces, bueno, es un trabajo, ya te digo, que requiere la participación de mucha gente porque detrás de esto también están mis entrenadores ayudantes que también trabajan, opinan, ven, entonces digamos que son procesos que llevan tiempo y reflexión, ¿no? porque, bueno, hay veces que te sale bien y hay veces que no, pero sí que le damos muchas vueltas a las cosas antes de dar los pasos. Rafa, dale. Moncho, has hablado antes de jugadores detrás de algún sí o de algunos sí hay unos cuantos noes o espera un poco y tal, es verdad, ¿no? Entonces, y luego además tienen que llegar, te has encontrado luego con la adaptación y estas historias, claro, porque te puede llegar un americano o un tío de fuera y llega a Santiago y llueve mucho y hasta que no pasan la prueba del pulpo no te quedas tranquilo, que esto es complicado en un equipo pequeño. Claro, sí, no, a veces nos olvidamos de que los jugadores que tienen unas habilidades determinadas en un entorno determinado, cuando le cambias el entorno, pues les lleva tiempo, ¿no? Hay gente que echa de menos a su familia, hay gente que echa de menos su entorno, como en buena lógica es, pero no dejan de ser muchas veces chicos de 20, 21, 22 años, su primera experiencia profesional fuera de su casa, tienen que adaptarse a veces a un nuevo baloncesto que es absolutamente diferente al que han vivido, ¿no? Pero, bueno, nosotros como equipo humilde que somos, somos de los que pensamos que preferimos lo bueno por conocer, ¿no?, que lo malo conocido. Lo malo ya sabemos que es malo, entonces la única forma que tenemos de generar el talento es arriesgar, ¿no?, y pensar en, bueno, pues estos jugadores tienen este potencial y nosotros creemos que lo pueden llegar a desarrollar y de esa forma, bueno, pues ayudarnos en la ligandesa. Pero luego, además, las cosas a lo largo de los años se han ido cambiando, porque yo recuerdo que hace 10 años, por ejemplo, traer un rookie, ¿no?, un jugador debutante era casi un pecado, ¿no? No, 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 bajo ningún concepto. Nadie va a fichar un rookie que no pase el sarampión de otras ligas, ¿no? En cambio nosotros lo empezamos a hacer. Bueno, pues mira, un conocido vuestro como Alec Peters pasó de rookie a Chesca, ¿no? Y de ahí a Baskonia, ni más ni menos, directamente de la universidad, que a lo mejor hace 10 años sería imposible. Pero hoy en día, por ejemplo, de nuevo, fichar un rookie bueno de calidad para la ligandesa es muy complejo, porque los equipos de NBA han aumentado mucho su presupuesto para los equipos filiales, ¿no?, para los equipos de G-League, han hecho estos contratos que se llaman two-way, que están a caballo entre el equipo NBA y el equipo de abajo. Entonces, económicamente, pues ahora ya no puedes pelear por aquellos rookies de calidad que realmente decías. Por poner un ejemplo, yo creo que hoy sería muy difícil para nosotros fichar un jugador como Matt Thomas, ¿no?, como fichamos en Sudía, o Mike Muscala, o Bihame. Sería muy complicado porque ya realmente, económicamente, se quedan allí, tienen otro tipo de relación contractual. Entonces, todas estas cosas que van cambiando, ¿no?, hacen que tú también te tengas que adaptar a eso. A mí siempre me ha dado la situación, yo creo que es una de las cosas que os hace muy especiales, es esto que has dicho, el hacer apuestas diferentes, ¿no?, el apostar, por ejemplo, por jugadores de NCAA, que la gente dice, no, es que miro a Obrador, y lo digo, no, es que eso es muy complicado. Claro, hay que acertar muchas cosas, que son chavales muchos que no están casi ni por hacer, incluso a nivel personal, incluso me atrevería a decir. Es lo que te decía, es nuestra forma de acceder al talento, ¿no? Entonces, estos jugadores son gente de talento, tienen capacidad, y bueno, nosotros somos un equipo que pensamos que, bueno, pues el entorno que hemos construido les va a ayudar a desarrollarse. La exigencia de nuestro equipo en el corto plazo, a lo mejor no es la misma que pueda ser un jugador que vaya a un equipo que tiene que ya rendir desde el minuto uno. Entonces, bueno, nuestra forma de llegar a esos jugadores que hemos nombrado ahora y a muchos otros que podríamos decir, pues era esa. Oye, tenemos que apostar, que no es apostar al libre albedrío, o hay un estudio, hay un trabajo, y ahí se ve que luego han triunfado, ¿no? Porque tienen esa calidad, ¿no? Pero a veces hay tópicos que es difícil descavalgarlos, pero cuando los analizas un poco dices, pero ¿por qué no, no? Si este chico tiene calidad, que más da que sea rookie, que venga de, no sé, de un griego. Lo que siempre acertáis vosotros, la mayoría de veces, es con el jugador grande, ya este año y el anterior Virutis, pero siempre has tenido, no sé si es una cosa también tuya, ¿no? En tu forma de jugar, pero ahí soléis tener, bueno, Pustoboy también, por poner otro ejemplo así también más reciente, pero han tenido muchos, ¿eh? Sí, Salameiri, Cleber, por supuesto. Sí, hemos tenido gente buena en esos puestos. Bueno, yo creo que los jugadores grandes, bueno, en esta liga son muy importantes, lógicamente, para todo el mundo, pero de nuevo nos veíamos en la misma, ¿no? O sea, para poder, un siete pies que sea fortísimo, que tenga experiencia, súper dotado, que acabe con los dos hombros, que la meta para abajo y tal, bueno, pues normalmente va a jugar... Vale un millón. Claro, nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es con respeto, por la palabra que voy a usar, ¿no? ¿Qué tara podemos asumir? Y entendedme como tara, pues la tara de la inexperiencia, bueno, pues eso lo podemos asumir, ¿no? O, bueno, pues necesita evolucionar en su mano izquierda, pues eso lo podemos asumir, ¿no? Hay cosas... Había un entrenador aquí en Santiago que ha fallecido, fue nuestro maestro, que a lo mejor, Rafa, ¿se acuerda? Alfonso Rivera, que entrenó aquí a Logrado de Coirobo. Pues Alfonso decía que tú tienes que buscar en un jugador aquello que no le puedes dar como entrenador. Entonces nosotros como entrenador le podemos dar conocimiento táctico, mejora técnica, pero lo que no le podemos dar es que mida 2'13 y que tenga una envergadura de 2'40, ¿no? O si encuentras, por ponerte el ejemplo de Pustovoy, ¿no? Un tío 2'17, pero jovencito, no jugaba en su tipo ucraniano, pero la única forma que nosotros teníamos de acceder a un hombre de ese tamaño físico y envergadura, pues era apostar por él. Lógicamente, pues era un jugador que venía a jugar muy poco en Ucrania y que no tenía la experiencia y el conocimiento. Hay que recordar también que el primer año, por ejemplo, en Santiago de Pustovoy fue muy regular, en el segundo, pues ya empezó a jugar un poquito mejor y el tercero fue su explosión. Pero también si no hubiera habido, y vuelvo a la respuesta anterior, un entorno comprensivo, llámese público, prensa, consejo de administración, con eso decir, oye, esto es un proyecto al medio plazo, hay que darle tiempo, pues a lo mejor en otros clubes o en otros entornos, pues oye, este tío es muy malo y no da otro, ¿no? En cambio nosotros tenemos también ese entorno que ayuda tanto el público como el consejo de administración, como los medios, y luego al final el jugador con confianza, pues acaba explotando. Pero también son necesarias esas circunstancias para que pueda florecer. Bueno, y luego los conocimientos también y la personalidad del entrenador. Quiero decir, se ha hablado de Moncho bastante, no eres el entrenador de CSK de Real Madrid, para que se hable igual más de ti, pero eres conocido. Quiero decir que hay conocimientos, eres profesor además, pero eres un tío de la calle también. Eres un Highlights, ¿eh? Porque hasta en los tiempos muertos eso de... ¡Hostia! A ver, igual no es que sea muy correcto, pero está en la RAE también, ¿no? Es decir, eso lo nota el jugador, dice, coño. Pues yo creo que sí, es... Yo creo que es muy importante que seas tú mismo, ¿no? Porque el jugador te nota enseguida en el momento que vas de farol o de fake, ¿no? Te lo nota en el minuto cero. Yo creo que lo importante es ser tú, con tus virtudes y tus defectos. Pues lógicamente, entre mis defectos está que en ocasiones mi nivel de... Mira, siempre cuento una que es muy buena, y yo creo que me la voy a contar porque me la quedé para mí. Y decía Jesús Chagoyen, decía, mira, Pisha, tú eres como una cerilla. Te enciendes y te apagas con la misma facilidad. Entonces, pues sí, tengo ese momento de fósforo, ¿no? Pero enseguida me apago y me calmo, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene que ser como es. Y en mi caso, pues soy... Pues eso, para mí es un piropo que me digas que soy un tío de la calle, porque soy un tío de la calle, soy un tío de barrio, de mi pueblo, de una familia muy humilde que tuvo que trabajar muy duro para que yo tuviera estudios y la oportunidad de crecer. Y por supuesto que no quiero renegar bajo ningún concepto de eso. Y entonces, en ocasiones, pues sale el tío de barrio, ¿no? Y en esos hostias y en esos tacos en galego, ¿no? Que me suelen salir, lógicamente, pero yo creo que hay que darle un poquito de visos de normalidad, ¿no? A la figura del entrenador, que en ocasiones... Mira, en mi caso, eso del alquimista, de tal y de cual... Bueno, alquimista, cuando palmamos por 30, supongo que mi compañero de banquillo de enfrente se escojonará de la alquimia, ¿no? Dejaste a los potengues en casa. Pero te quiero decir que hay un poco del entrenador como el mago Merlín, ¿no? Que chasca los dedos y de repente ya todo va bien. Y no es así. Hace falta tiempo, hace falta trabajo, hace falta gente a tu alrededor que trabaje, pero en ocasiones pensamos que eso, bueno, vamos a cambiar. Los proyectos... Lo que pasa es que somos latinos y funciona así, ¿no? Pero los proyectos requieren tiempo, ¿no? Y requieren trabajo y sin tiempo y trabajo, pues no se pueden lograr las cosas. Y luego, has hablado antes de Albert Oliver, de la despedida. Jugadores como él también, ¿no? Que ahora deportivamente, igual no es el Albert Oliver, bueno, de hace cuatro años, porque es que ha sido jugando muy bien hasta... Pero te da muchas cosas también, ¿no? Que supongo que a nivel de igual, como entrenador, llegas hasta un sitio, pero Albert igual te echaba una mano para poder llegar a otros lados, también a nivel de vestuario, ¿no? No tengas dudas, no, no. En absoluto, porque no, no. Y mi principal fuente de información, créeme que son los jugadores. Los jugadores aprendes muchísimo, porque ellos te dan claves que tú no dominas. Ellos son los que están allí. Oye, mira, has pensado en esto, has pensado en aquello, y si es una buena idea, yo soy el primero en hacerla. Albert tiene más tiros pegados que yo que sé, y un conocimiento del juego enorme, mucha experiencia, y es muy rápido, ¿no? Entonces, cuando no estaba en la pista, Albert era una persona que, lógicamente, veía cosas que nos ayudaban a ganar, ¿no? Pero el caso de Albert es un poco como, bueno, yo creo que se rompió el molde con él, pero es aquellos jugadores con una ética profesional, por encima de todo, con unos valores extremos, hacia los entrenadores, hacia la institución, hacia los compañeros, estar, bueno, para mí es un orgullo haberlo entrenado, porque es una leyenda, pero muy leyenda, ¿eh? O sea, 675 partidos, una carrera muy currada, queridísimo por todos, y cuando eres querido por todos es por algo, y un jugador con amor por el juego enorme que le ha llevado hasta ahora a jugar. Él sigue siendo entrenador profesional, o sea, ha jugado profesional, perdón, por el amor por el juego, porque no tiene la necesidad de serlo, créeme, pero su amor por esto, y eso se refleja, porque siempre es el más animado cada día, en el entrenamiento, apoyaba a los compañeros, y en una situación no fácil para él, porque al final es un competidor, y en estos últimos partidos, pues ya jugaba menos en alguna convocatoria, se ha quedado fuera, pero él llegaba el lunes, y era un ejemplo, y era duro para él, porque él me lo decía que era duro para él, porque no era fácil, porque él quiere jugar como todos, pero ha sido un ejemplo, y la verdad que yo estoy súper orgulloso de haber tenido la fortuna de haber sido su entrenador. Oye, has dicho antes que el jugador enseguida ve al entrenador en el minuto cero, se da cuenta si es un fake. Al entrenador le pasa lo mismo cuando ve a un jugador, no sé si en el minuto cero, al día siguiente, por ejemplo, y no tienes la capacidad que tiene otro equipo para decir, mira, eres un fake, pero te puedo cortar. ¿Alguna vez te ha pasado y dices, joder, este es un fake y nos lo tenemos que tirar? Si te está metiendo un gol, si te está mintiendo, ya tenemos años para decir, mira, me estás metiendo un gol y yo voy a ver si miro para el otro lado y me tiro al lado contra del penalti o lo paro, ¿no? A veces tienes que decir, oye, no me metas goles, porque, bueno, ya tenemos unos años, ¿no? Pero en lo que se refiere, realmente no conoces a un jugador hasta que no lo entrenas, ¿no? Ni vídeos, ni informes, ni nada. Tienes que entrenarlo, tienes que verlo en circunstancias complejas porque nosotros de cada tres lunes, dos, hemos perdido y hay que llegar y entrenar, ¿sabes? Y esto es así y cuando lo ves en las circunstancias complicadas, pero luego, además, como hablamos de chicos muy jóvenes, normalmente, pues la evolución de estos jugadores, a lo mejor el primer mes es más complejo, el segundo, pero luego van creciendo, creciendo, antes de exponer el caso del Pusto Boy, y sabíamos que decían, oye, vamos a tener paciencia porque esto requiere tiempo, no habla el idioma, no conoce la cultura, la primera vez que sale de casa, el básquet es nuevo y un mes no da para, ¿no? No da para ya, ¡bum! Que des lo mejor, lo mejor de ti. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que en estos años cortar, en estos 12 años, hemos cortado a muy pocos jugadores, a menos de dos o tres. Sí hemos llegado a acuerdos con algunos que, por ejemplo, este año Marco Filipoviti, que no jugaba y que encontró una oportunidad para salir a jugar fuera, pues, oye, pues era lo mejor para ambas partes porque él necesitaba jugar y nosotros, no tal, llegamos a un acuerdo, pero no fue porque nosotros lo echáramos. Creo que en eso somos un equipo que tiene mucha paciencia porque la experiencia nos dice que tantas horas de invertir, 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 a veces suelen dar sus frutos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con casi todos, pero sí también ha habido alguno que dices, bueno, pues no era lo que pensábamos y alguno también se confunde porque piensa, decía uno de los jugadores que tuve este año que yo le dije, mira, la liga endesa no te la pueden contar, la tienes que vivir, es muy dura, es muy exigente y el otro día al acabar me decía, oye, me acordé mucho de aquello que me dijiste y dice, y ni por asomo, es mucho más duro que me habías dicho. Y un tío ya bregado, con años, experiencia, no voy a decir quién, pero bueno, sería fácil si echáis un vistazo a la plantilla, ha jugado en muchos sitios, y decía, uf, esto es durísimo, claro, porque al final es Barcelona, Real Madrid, Basconia, Málaga, Valencia, Tenerife, Madrid, o sea, es que juegas todos los días con equipos de primer nivel, no es la Euroliga, es posible que no, pero aquí en la liga indesa, el Madrid, el Barça, los grandes equipos, Basconia, el otro, saben que se van a Compostela, por poner un ejemplo, por no decir otra pista, sino por decir la nuestra, si no vas a tope, no ganas, pierdes, no hemos vivido una liga en la que Madrid y Barça hayan perdido, no sé cuántos han perdido, 14, 15 partidos, se han perdido un montón, esto no ocurría hace mucho, y yo creo que dice mucho de la calidad de nuestra liga. Es que ya no solo a nivel físico, yo creo que a nivel táctico también hay que estar para un jugador que llega aquí muy preparado, porque es que cada entrenador, y esto habla un poco también de la reflexión de los entrenadores españoles, que sois muchos en la liga CB, que tenéis un nivel muy alto. Sí, yo creo que sí, me da un poco de vergüenza hablar así de nosotros, pero hay que decirlo, los entrenadores españoles tienen muchísimo nivel, y yo creo que se retroalimenta, una gran liga exige que mejores cada día, y si tú eres mejor, mejoras la liga, pero desde el punto de vista táctico, haciendo un análisis, por supuesto que hay muy buenos entrenadores de otras nacionalidades, Dios me libre, pero aquí el nivel medio es, es muy 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 alto, y los equipos desde el punto de vista táctico, algún compañero que juega con sus equipos en Europa le decía, mira, nos es más fácil ganar en Europa que ganar aquí, porque por ahí, no es lo mismo que aquí, porque aquí vosotros sabéis de nosotros todo, igual que ellos saben de nosotros, pero es por ahí, bueno, no, no es lo mismo, yo creo que el nivel del entrenador español es altísimo, y a nivel de los equipos, pues también, y así lo demuestran cada día, tenemos una Champions League, donde han jugado, al final los equipos españoles, pues mira, los semifinalistas de la Euro Cup, o ahora tenemos una Final Four, donde se van a enfrentar Madrid y Barça, semifinales, y van a tener la posibilidad de ser campeones, entonces yo creo que esto es una buena muestra del nivel del básquet, español, y por ende, de sus entrenadores. Oye, curiosidad, porque claro, tú vives el mercado de entrenadores, tú lo vives como espectador, ahora, de momento, y ojalá sean muchos años así, porque te irá muy bien, pero ¿cómo se vive eso? Claro, porque dices, aquí hay mucho baile, yo estoy aquí, en la Galia, en mi tierra, ¿eh? Bueno, no tan así, ¿no? Porque, pero bueno, esto es, forma parte de nuestro, de nuestra elección, ¿no? Tú el día que eliges el entrenador profesional, o quieres serlo, aceptas en las reglas del juego, y las reglas del juego dicen que si pierdes, pues te puedes ir para casa, lógicamente, y para mí hay un principio básico, ¿no? Que siempre he intentado respetar, y creo que mis compañeros, pues muchos también lo seguirán, que es, tienes que ir donde te quieran, ¿no? En el momento que aceptas esto, yo ahora llevo mucho tiempo en Compostela, y por eso, es algo tan raro, ¿no? En el mundo del básquet, pero cuando dicen, bueno, claro, un entrenador de la casa como tú, y no es que quiera escapar de eso, porque adoro ser compostelano, y adoro ser de Santiago, pero realmente ninguno de los tres somos entrenadores de la casa, los tres hemos salido fuera, yo he entrado en Gijón, he entrado en Lugo, he entrado en Murcia, he entrado en los barrios, mis ayudantes han entrenado en Archena, en La Rioja, en Menorca, en Murcia, es decir, hemos tenido que ir fuera para desarrollar nuestra carrera, y luego, pues un día, el obrador de Oiro, pues considero que estábamos preparados para eso, ¿no? Pero somos de la casa porque ahora sí ya llevamos mucho tiempo en la casa, ¿no? Pero tuvimos que buscarnos las habichuelas pues fuera de Galicia. Bueno, está entendido, además eso, Siendo compostelano, efectivamente. ¿Esta liga, qué te ha enseñado, Mocho? Porque ha habido cinco o seis equipos que han estado así, con el agua al cuello a dos jornadas. ¿Os ha enseñado algo más? Yo creo que nos ha ratificado en muchas cosas que pensábamos. Los entradores nos ponemos muy pesados con eso de la importancia de los detalles. La importancia de los detalles. La siguiente acción, pues mira los equipos que han bajado por el básquet, a verás. Es decir, cada canasta, aquel día que vas perdiendo por diez y quedan diez segundos, bueno, no importa. Sí, sí, sí que importa perder por ocho. Puede ser muy importante, puede ser la vida o la muerte. Entonces, cada detalle, cada acción es fundamental, fundamental y lo hemos comprobado este año. Bueno, otra que hemos aprendido es lo que ya te decía, aprendió o no, reafirmado, que es la liga andesa es complicadísima y es muy difícil y es muy exigente y tiene mucho nivel porque a veces somos un poco quijotes en el sentido de, bueno, se fueron Mengano, Citrano y el otro, ya bajó el nivel de la liga andesa. Bueno, pero para irse tuvieron que venir, ¿no? Y luego vienen otros en su sitio, pues mira, mira este año si nos ponemos a hablar de Moneque o de Tomas o de Francisco, por decir Manresa que está haciendo un temporadón, por no hablar de Musa o pues no sé, pues cualquier otro que pudiéramos decir, son jugadores que llegan, que tienen mucho nivel, Iván, Sembetis, bueno, jugadores de máximo nivel que vienen a esta liga y que, bueno, pues a lo mejor ahora saltarán, no sé, pues a un equipo de Euroliga o seguirán en España en equipos de gran presupuesto, niveles o lo que sea, pero eso es otra de las cosas que se vuelve a reafirmar, la liga tiene mucho nivel y debemos, yo creo que los que estamos metidos en ella a hablar de ello, porque ya no te hablo de temas organizativos o además que los compañeros que entran fuera siempre te dicen que como aquí no hay fuera, pero a veces somos un poco quijotes en el sentido de bueno, no tal, no, oye, que hay que decirlo, y en estas horas se puede, que tenemos una liga de puta madre y es así y hay que decirlo y lo hemos vuelto a comprobar y hemos tenido pues un inicio en liga sin poder asistir todo el público y en el momento que se han podido se han vuelto a llenar las pistas y hemos vivido un final de liga regular yo creo que increíble, emocionantísimo, ¿no? Y el factor de los ascensos y descensos, fíjate que vuelve a Granada ya, que me parece también una muy buena noticia en el club histórico y eso también le da otro punto, aunque claro, los que decís abajo se sufren de otra manera pero le da ese punto, ¿eh? Sin duda, sin duda, va en nuestra cultura, va en nuestra cultura, la cultura del deporte latino, el ascensos, el descenso, la liga cerrada es una cosa que yo no sé si tendría porque por ejemplo no habría título de la permanencia, ¿no? No habría esa alegría en la afición de los grados pero si la liga estuviera abierta, ¿no? Y no habría esa celebración en Granada en un pabellón lleno hasta la bandera con 8000 almas animando a su equipo que realmente a la margen de que yo soy entrenador de otro equipo, lo que sea, solo como aficionado al básquet, verlo, dices tú, ¡buah! ¡Qué pasada! ¿no? ¡Qué chulo! ¿no? ¡Qué ilusión! ¿Qué tal? Pero si echamos la vista atrás como tantos otros antes, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno y es bueno que los equipos que están en el épico siguen el ascenso deportivo cumpliendo lógicamente pues las premisas que deben cumplir porque Rafa también podría hablarnos, yo creo que eso gracias a Dios cada vez ha quedado más olvidado pero no hace tanto, había equipos que estaban 4 y 5 meses sin pagar, sin cobrar y aquello era un desbarajuste y eso no puede ser así. Tiene que haber una seriedad lógicamente pero a la vez yo creo que ha sido un acierto que el canon de ascenso haya cambiado radicalmente y que los equipos puedan gastar el dinero en el presupuesto para competir una vez que lo han conseguido deportivamente. Temporadas duras en lo económico para muchos equipos, no solo para los del presupuesto bajo, también para otros equipos y hemos hablado en algún año de Baskonia por poner un ejemplo y no lo ha negado. El mismo año que sin ir más lejos que se llegó la última Final Four aquel fue un año durísimo en lo económico y eso me lleva también un poco porque al final esto es verdad que siempre Moncho siempre ha habido equipos que han tenido mucho más que otros quiero decir que lo del Madrid o lo del Barça yo de pequeño mayor que tú pero de pequeño joder veía los partidos en televisión y estaba el Madrid y el Barça y tal pero es verdad que ahora hay un desajuste tan grande incluso en Europa también con cuatro o cinco equipos muy por encima de la ley que esto hay que darle una vuelta dentro de lo razonable porque esto de esto de topes salarial todos iguales y tal cual esto es muy bonito pero esto con perdones como lo del hambre en el mundo. Sí es muy difícil no son doctores donde los expertos en la materia y doctores tiene la iglesia que la habrán dedicado cuantas horas reflexiones y demás a esto y es muy difícil encontrar una solución porque tiene que ver o por lo menos lo que dicen los expertos ya te digo yo hablo porque estamos aquí en una tertulia de Bar por decirlo de alguna forma y podemos hablar pero el modelo de negocio que tiene que normalmente está muy enraizado en la cultura o en la forma de ser de la gente no se puede inventar tú no puedes traer un modelo de negocio como es en Estados Unidos con una forma de ver el deporte y de acercarte a un pabellón totalmente diferente a lo que ocurre en Europa o sea la gente aquí va a los pabellones de una forma muy diferente a como se puede ir a un pabellón NBA con aquello de 5 o 6 horas la barbacoa las palomitas aquí eso no porque aquí la gente va a otra cosa entonces ya te digo hay mucha gente que piensa y reflexiona y le da vueltas a esto y si ellos no lo tienen claro pues yo que no le he dedicado ni 10 segundos y aunque le dedicara horas y horas y horas no encontraría una solución seguro oye has dicho antes que haces un proceso de evaluación vas anotando cosas aparte tú y las cosas que hayas visto de otros entrenadores o sea como es ese proceso porque mucha gente dice ya está he terminado he salvado ahora me he buscado no tú supongo que harás también cosas que has visto que tan ya claro sí yo creo que todos los entrenadores tenemos esa libretita digital o analógica da igual donde vas a un caramba mira esto que bien mira esto que tal como antes te decía que creo que la liga tiene grandes entrenadores pues que que mejores maestros para aprender entonces vas viendo cosas que pueden ser muy interesantes igual que en la Euroliga y en la NBA o los partidos que ves de NCA siempre ves los partidos inevitablemente con ojos de de entrenador porque ya tienes la deformación profesional pero cuando me refiero al proceso de evaluación es un poco bueno qué objetivos nos habíamos planteado desde el punto de vista táctico técnico si los hemos conseguido si en ocasiones tienes una idea de que algo puede funcionar pero cuando lo llevas a la práctica no funciona o algunas cosas que van a más luego en el análisis estadístico pues claro hacemos un un trabajo de muy 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 profundo porque analizamos quintetos ataques defensas como ahora ha influido a un jugador pues la vuelta después de una lesión porque claro tú analizas las medias del jugador oye pero es que un tío que ha estado un mes y medio fuera cuánto tiempo le ha llevado volver a recuperar su nivel si hemos estado bien en eso si la distribución del trabajo ha sido bueno es cada uno tiene su materia luego la ponemos en común y analizamos y lo que intentamos es ver si hemos alcanzado los objetivos técnicos y técnicos ya no clasificatorios que nos habíamos planteado y sobre todo aprender cosas que puedes cambiar de cara a las temporadas venideras hay a mí hay una sentencia que me gusta mucho que dice que que si no mejoras empeoras y creo en ella a pies juntillas y y por eso cada año intentamos añadir y cambiar cosas que pensamos que pueden funcionar no siempre acertamos y entonces ese proceso tiene que ver un poco con eso nos juntamos los entrenadores y a través de determinados parámetros que ya tenemos pues vamos evaluando si oye pues esto ha funcionado y además podemos hacer esto otro o esta idea que teníamos no ha salido bien vamos a desecharla cuando se le pregunta a un jugador Moncho siempre habla de su ídolo de antes y el de ahora un entrenador quizás que no preguntamos tampoco esa historia pero supongo que habrás tenido uno de antes para chavalería porque esto afortunadamente también lo ve la chavalería tendrás no sé si uno de ahora porque tienes el suficiente potencial pero bueno siempre hay una imagen ¿no? de ahora también claro claro que sí hombre he tenido mis jugadores a los que que eran mis ídolos de cuando yo era un chaval ¿no? y porque lo que me gustaba era ver jugar ¿no? no pensaba que iba a ser entrenador y pero bueno sí sí recuerdo que se puede contar cuando yo tenía pues 18 años aproximadamente yo empecé a entrenar con 17 cuando tenía 18 creo si no era 18 era 19 pero aproximadamente recuerdo ver un partido en casa que dirigía un tío que era estudiante de historia como yo que yo también estaba estudiando de historia en aquel momento que era muy joven y que estaba dirigiendo pues una final de la Copa Coraz que se llama Pedro Martínez y entonces decía yo joa mira mira ese entrenador ¿no? dirigiendo un tío que estoy en la misma carrera que yo hoy en día pues tenemos una gran relación ha jugado muchas veces contra él pero es un entrenador al que al que admiro mucho porque me parece que sus equipos siempre juegan juegan muy bien al baloncesto por ponerte un ejemplo pero pero lógicamente cuando cuando éramos más más jóvenes pues de todos hemos aprendido ¿no? aquí a mi derecha tengo una biblioteca llena de de libros de baloncesto de Dean Smith ¿no? el mítico entrenador de North Carolina pues todos los entrenadores americanos que ha habido y aquí en España pues yo siempre digo lo mismo no soy entrenador porque Díaz Miguel llevó al equipo a a disputar una final olímpica y yo era un niño y yo creo que es la mayor emoción deportiva de mi de mi infancia y decía joa que pasada ¿no? y verlos allí jugar yo tenía 13 años disputar aquella aquella olimpiada y emocionado allí a las 5 de la mañana o 6 de la mañana no me acuerdo que hora era pero era por ahí y dije caramba a mí este es el deporte que más me gusta y yo yo quiero estar ahí pero a lo largo de 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 todos estos años lo cierto es que me fijo en me fijo en todos los compañeros y no lo digo por por quedar bien es que es verdad aprendo mucho de todos los compañeros que tenemos en 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 la liga endesa y luego lógicamente pues aprendes de todas estas figuras que están entrenando en 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 la Euroliga ¿no? y aprendes de aprendes de todos porque porque todos aportan aportan mucho y y si hay algo que me guste mucho de mi profesión que es lo que más me gusta posiblemente es que mi capacidad de mejora es infinita ¿no? y yo tengo soy una persona muy curiosa no solo en el básquet sino en la vida en general y aprender cuando aprendes algo nuevo y te abren los ojos y dices joa mira si estaba la solución ahí y no la había visto ¿no? entonces es para mí eso es un hecho muy muy agradable ¿no? y y creo que puedo ser mejor entrenador hasta que me retire pero en mil aspectos lo táctico lo técnico la psicología la motivación la preparación física hablar mejor inglés y menos menos tacos en galego estas cosas pues me es lo que hacen también que que mi profesión sea divertida ¿no? que se ha divertido cada día no cada día allí lo mismo y repites lo mismo y repites lo mismo porque sería muy aburrido y saturante vamos yo por ir terminando tengo una cuestión de un jugador que entrenaste el año pasado que quiero saber un poco tu opinión y cómo lo has visto la evolución que es Stevenino que es de estos jugadores que has hablado un poco ¿no? talento especial no sé si te ha sorprendido era lo que esperabas cuando llegó a tus manos ha cambiado mucho de lo que es ahora porque se le ve que es un chico que va mucho más claro la evolución que está teniendo es muy buena bueno pues le tengo mucho cariño a Steven porque además este año nos hemos cambiado un par de mensajes de felicitación en los partidos que lo ha hecho muy bien cuando nos hemos visto en Santiago y en Victoria y le tengo mucho aprecio porque en lo humano es muy buen muy buen chico cuando lo fichamos veíamos que tenía un potencial ofensivo enorme como habéis podido comprobar vosotros perfectamente porque es un jugador que se cae en los puntos es muy difícil encontrar un pivot que pueda anotar en pick and roll que pueda anotar de tres como la nota que pueda anotar en el poste bajo con los dos hombros tiene unas habilidades ofensivas yo creo que enormes creo que lo que más le ha costado el año pasado y bueno lo poco que he visto desde fuera este año no me atrevo a juzgarlo porque solo es como espectador en el aspecto defensivo y en el conocimiento del juego quizás ahí es donde esté su talón de Aquiles o su mejora su gran capacidad de mejora pero yo creo que en el momento que entiendo un poco mejor esa parte del juego yo creo que ofensivamente hay muy pocos pivots con el talento con la globalidad que tiene Steven tú eres más de los que de coger los buenos jugadores y pulirlos o sea me refiero es mejor tener ese talento ofensivo que es que tengo un amigo que jugaba es que los que defiendan tranquilos vamos a quedarnos con los que sean buenos y ahora los haremos defender yo pienso como él porque a defender puedes aprender pero a meter canastas si esto a veces cuando lo tienes Sergio te voy a decir una cosa no quiero que sea un impedante además porque yo tengo una formación la que tengo si lo existen en esto pero no tengo ningún problema pero ya que estoy con un profesor que ahora me estaba viniendo lo de cuotnatura no da salmántica no presta el que no tiene lo que no te da Dios no presta salamanca necesitas el talento lo demás puedes aprender pero si no tienes talento da igual la edad que tengas tú así es puedes acabar mejorando ciertas facetas del juego como jugadores que empiezan siendo muy malos tiradores pero a base de trabajo repetición 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 acaban siendo un tirador bueno la verás pero la excepcionalidad del que casi no gira los pies hace así y la mete para adentro tira por el suelo todas las ortodoxias Alberto Corbacho que lo conocéis también que estuvo ahí claro el libro dice que tienes que tener los pies apuntando al aro la mano en ángulo recto en no sé qué no sé cuánto se ponía así de espaldas así para adentro y se reía de esto por poner un ejemplo conocido te quiero decir que el talento yo estoy con vosotros pero luego hacen falta pues eso la experiencia y hay jugadores que tienen una capacidad de aprendizaje mayor y otros menor pero en el caso de Steven es un jugador con una capacidad para meter puntos en poco tiempo que como yo hacía tiempo que no veía es capaz de en 10 minutos de repente miras y llevas 17 puntos y cada canasta ha sido diferente porque ha sido un triple tira por encima el 80% los tiros libres juega al poste le puedes tirar el balón por arriba porque tiene la capacidad física tiene que aprender un poco más esas cosas o por lo menos aquí en Santiago y yo este año le he visto partidos enormes con Vascoña no sé si tienes alguna más Rafa para ir cerrando esta charla no ya que había dicho antes lo del Obradoiro que es un club muy simpático para todos a mí es que además me gusta ir por allí de vez en cuando porque es toda la zona norte y ya sabes Sergio que si empiezas por Cudillero luego sigues Rillo Catedrales Arroz con Boga ese viaje tú Rafa igual no te acuerdas es uno de mis primeros viajes que hice contigo y estuvo muy bien eso es tremendo entonces cuando yo finalicé en Radio Vitoria por el contrato relevo y me iba a casa luego bueno surgió lo de Dazon y tal y cual me acuerdo que estaba allí en Santiago en Postela jugábamos contra Obradoiro no tenía pero ya ha dicho Moncho al principio que ganaron claro me hice me hice en empresa cuando ya estaba terminando me dice oye Moncho quiero estar contigo te juro que me pasó como en las películas de estos que en las películas digo eh que te están apuntando con un revólver y te pasa por la vida no a mí se me pasó el partido a mí se me pasó el partido y digo hostia yo pero que he dicho si Moncho es un tío que además es un tío es muy majo he estado con él hemos tomado alguna copa incluso después de de un partido porque es un tío de la calle te lo encuentras y ya está y yo estaba dándole cuentas al partido y digo hostia yo que he dicho le cabreo a Moncho no y la historia fue que fue el primer club además me vino insisto no tienen por qué darme ninguno nada y ha habido muchos que lo han hecho con una bufanda con la firma y se lo dije creo que te lo dije Moncho pensaba que había montado me acuerdo perfectamente tú sabes que en Obradoiro te queremos primero por cómo eres porque tú también eres un tío que llevaba mil años en este negocio y a los que llegamos nos trataste como si lleváramos toda la vida y especialmente pues yo sé que las jefas de prensa de Obradoiro que tienen mucho cariño por todo aquello que les has ayudado pues cuando ellas empezaban que era muy importante que gente con tu experiencia de plomo y demás y lo digo yo lo estoy hablando totalmente serio y les dieras apoyo entonces para nosotros eres muy querido también por ser un tío que si viste por los pies y que da igual que sea uno que otro nos tratas a todos igual nos diste mucho cariño y nuestra forma de volvértelo bueno y llegaba Moncho antes que tú a los campos porque él iba vamos si era a las 6 estaba a las 12 el tiempo que le daba acabar con el cor café y el chuletón vámonos ahora Moncho ahora el mundo es de chavales como Sergio que es todavía el chaval pero insisto otra vez en lo del talento así es tienes que tener talento lo demás se puede aprender pero si no tienes talento Salamanca no te lo va a prestar jamás tío bueno Moncho te deseamos que tengas un buen verano que espero que le hayas pasado bien en la charla nos tendría muchas ganas de hablar contigo cuidaos mucho cuídate que vaya muy bien que vaya bien chao el año que viene prometo ir y con Sergio un partido por lo menos allí bueno pues la primera la pagaré yo vamos chao chao Gracias por ver el video.